En las narcociudades, capitales de la droga, culpan a Petro de todo lo que siempre ha sucedido, incluso con sus gobiernos uribistas. Pero solo ahora lo ven, es lo irónico de ciudades de la droga que no votaron por Petro, pero que siempre han estado mal, llenas fe e inseguridad, corrupción, crimen. Y sus dirigentes son de derecha uribista. Hoy lloran porque les toca hacer filas para conseguir. Gasolina, con Duque también les tocó hacer filas y escaseaba la gasolina. Pero solo hoy día es que lo ven, jajaja, es justamente el cinismo del mamerto uribista, e incluso de los venecos que no luchan por su país, pero andan metido en los asuntos de otros países. Regiones capitales de narcos, dejen de gastarse la gasolina en sus laboratorios de droga. Ufff lo siento capital de droga o caña, por eso escasea la gasolina en tu ciudad traqueta. Por otro lado, los dueños de bombas de gasolina o empresas expendedoras de gasolina son uribistas, ellos siempre han pretendido que el estado subsidie la gasolina, así ellos tienen más ganancia. Otro acto irónico de los ricos, los millonarios pretenden el estado les dé, les financie, tienen dinero pero es otro quien debe financiarles, así posarde. Que pueden beneficiar al pueblo con gasolina. Así que o caña. Pídele a tus héroes narcos, que no se gasten la gasolina, procesando droga. Y tú vene como totaxista que tanto se queja, vete a exigir y luchar por tu país.